Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy les voy a estar trayendo un tema que se está hablando por todos lados, que seguramente ustedes ya lo han escuchado y si es que no lo han escuchado, pues para eso es este video para que se informen. Y es acerca del aumento un poco vertiginoso y exagerado de los costos de los containers desde China a Ecuador, sobre todo con el flete, con el costo del envío, ¿no es cierto? Y quiero darles aquí a continuación unas cifras de cuánto más o menos ha aumentado este valor para que ustedes lo tengan en cuenta. Les voy a estar indicando por qué subió este valor tanto, tan exageradamente, cuáles son los factores de esta subida y qué podemos hacer nosotros como importadores para de alguna manera menguar un poco este impacto. Listo, entonces para que tengan una idea, este primer semestre del 2024 el costo del flete de un contenedor desde China aumentó de dos mil dólares aproximadamente hasta cerca de ocho mil dólares aproximadamente. O sea, es bastante, ¿no es cierto? Es significativo el aumento. Es un aumento de casi cuatro veces que afecta obviamente directamente el costo de los productos importados. Pero ustedes se estarán preguntando por qué, por qué se está dando este aumento tan vertiginoso. Pues hay varios factores que influyen en esta alza de precios que no necesariamente están interrelacionados, pero que en conjunto pues sí afectan esta subida. Uno es la sequía en el canal de Panamá causada por la escasez de lluvias desde finales del 2023 y obviamente esto ralentiza el cruce de buques. Ustedes sabrán que el canal de Panamá es uno de los puntos centrales por donde se realiza el cruce de mercancías y pues al haber esta sequía por la escasez de lluvias afecta también el cruce de buques. ¿No es cierto? Lo ralentiza. Otro factor que influye también es el conflicto en el Medio Oriente. Ya que se están dando ataques a buques en el canal de Suez desde diciembre del 2023 obligando a que los containers y los buques tomen rutas más largas y costosas. ¿Listo? Y esto ha influido para que se genere una demanda anticipada y que se dé un incremento de importaciones desde los Estados Unidos y Europa, especialmente por los nuevos aranceles estadounidenses a productos chinos. Y todos estos factores amigos han influido a que se dé una escasez de contenedores y congestión en puertos. Esto afecta obviamente a la disponibilidad de containers sobre todo y esto afecta directamente en el costo. Como saben, mientras más difícil sea de conseguir un container, pues su costo va a elevarse. Obviamente si es que la demanda supera la oferta, pues los costos suben. ¿Listo? Esto hay que tener en cuenta. ¿Cómo afecta esto en los precios? Pues es indudable que va a haber una afectación en precios. Primero que nada va a subir los costos de los aranceles. ¿Por qué? Porque el flete es parte de la base imponible para el cálculo de los tributos en el comercio exterior. Mientras más elevado sea el flete que pagamos por nuestra importación, pues sobre esa base imponible se calculan nuestros impuestos y por lo tanto van a ser mayores porque el flete que pagamos es mayor. Van a haber sí o sí retraso en entregas. Por incumplimiento de contratos y congestión en puertos locales. Afectando tiempo y costos. Y ustedes saben que en importaciones el tiempo es dinero. ¿No es cierto? Y también va a haber escasez y aumento de precios por problemas con la disponibilidad de ciertos productos y aumento de costos durante temporadas altas. ¿Ya? Esto hay que tomarlo en cuenta. Esto sí o sí va a afectar en el aumento de precios en ciertos productos y en las importaciones que se haga. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer amigos nosotros como importadores para de alguna manera ser más estratégicos y que esto no nos llegue a afectar tanto? Pues tener una proyección o bien para el segundo semestre de este año o para 2025 ya que se espera posiblemente una estabilización de la ruta hacia América Latina dependiendo del canal de Panamá y la situación en el canal de Suez. ¿Qué es lo que comentamos previamente? Son situaciones que ya se escapan un poco de las manos de todo el mundo. Es un tema circunstancial. ¿Ya? Se puede dar la apertura del puerto de Chiang Kai en Perú, lo cual podría reducir tiempos y costos de tránsito entre China y Latinoamérica. Está por verse la apertura de este puerto en Perú. Y algunas estrategias que yo les puedo dar es que planifiquen anticipadamente las compras que van a hacer. Que tengan contingencia para mantener stock de inventarios de tal manera que no se queden sin productos para vender de manera muy anticipada y que planifiquen sus inventarios. Revisar y ajustar contratos de cumplimientos de entrega y puedes buscar nuevos proveedores de mercados con menor impacto logístico. Es decir, no necesariamente desde China, porque ahorita los frentes desde China están altos. Se puede buscar proveedores en Colombia, Perú, en el mismo Panamá, cuyo costo de flete no va a ser ni de cerca tan alto como un flete desde China. Acordémonos que un flete desde China está viniendo desde otro continente, prácticamente del otro lado del mundo. En cambio, una importación desde Panamá, Ecuador, desde Colombia, Ecuador, desde Perú, Ecuador, pues obviamente es mucho, mucho menor por estar en el mismo continente y ser mucho más cercana a la distancia. ¿Listo? Entonces esto es lo que ustedes deben saber al respecto. Toma estas precauciones. No hay mucho que estén en nuestras manos que podamos hacer con respecto a estos temas circunstanciales de los problemas de los puertos, pero lo que sí podemos hacer es organizarnos y planificarnos para hacer nuestras compras y ver desde dónde lo traemos para así abaratar costos y que nuestra actividad económica pues no se vea tan afectada. ¿Listo? Si es que a ustedes les interesa aprender cómo hacer importaciones desde China, Estados Unidos o cualquier parte del mundo, nosotros tenemos nuestra asesoría personalizada en donde les indicamos paso a paso cómo realizar este proceso de manera correcta. Aquí tienen mis contactos, me pueden escribir a mis redes sociales, a mi WhatsApp para pedir información y con gusto les estaré brindando la información de caso y será un gusto para mí trabajar con ustedes. Si es que les gustó este video, si es que les sirvió esta información, no se olviden de dar like, suscribirse a mi canal y nos estaremos viendo muy pronto con más contenido de su interés. Hasta pronto. Chau, chau.